Cuba Información Uno de los elementos importantes para la economía cubana, sobre todo mirando al futuro próximo, los próximos años, es la matriz energética. Hace unos días leíamos la noticia de que están en marcha las obras de construcción, de instalación de la mayor central eléctrica diésel de Cuba en la ciudad de Cienfuegos. Recordemos que allí está el mayor complejo de refinación de petróleo. Está la refinería de petróleo de Cuba más importante y allí es donde se va a instalar esta central eléctrica diésel. Pero es cierto que Cuba está apostando por ir sustituyendo la generación de energía por combustibles fósiles, sustituyendo por energías limpias y renovables. Es el caso del empleo de bioeléctricas a partir del bagazo de la caña. Recordemos que Cuba es un país todavía altamente productor de caña de azúcar, aunque haya reducido sus producciones mucho en las últimas décadas. También el asunto de los parques eólicos, que ya hay varios en el país, sobre todo en la parte de Holguín, de Jibara, y la energía fotovoltaica, cuyos paneles se producen, al menos una parte se producen íntegramente dentro de Cuba. El objetivo, llegar al año 2030, que es el horizonte para el plan de desarrollo económico y social del país que se presentaba hace un año, llegar a este año al menos con un cuarto de la generación de energía procedente de energías limpias. Dani, buenas noches. Bueno, buenas noches, José. Sin duda alguna, este es un aspecto estratégico y vital en el que Cuba tiene mucho que avanzar y en el que, como ya has comentado, en el Plan Nacional de Desarrollo Socialista, que fue uno de los documentos importantes, junto a la conceptualización del modelo, que fue aprobada en el séptimo congreso del Partido Comunista, se indican, se trazan las metas que están planificadas. En concreto, como bien has dicho, actualmente Cuba produce poco más del 4% de toda su electricidad mediante energías renovables y el plan es transitar a una situación en la que el porcentaje sea del 25% aproximadamente. Digo, es una cuestión vital porque hay que recordar que la mayor producción de electricidad en Cuba es a partir del crudo, el petróleo, y que, por supuesto, esto significa, de alguna manera, estar ligado a la dependencia del petróleo. Hay que recordar y, de hecho, matizar que hay una parte del petróleo que se produce en el país y que, de hecho, al ser un petróleo pesado, es el que mayoritariamente se utiliza en la producción de energía eléctrica, pero, más allá de estas consideraciones, creo que es una apuesta estratégica y muy importante en el que Cuba tiene unas enormes potencialidades. Por supuesto, por una parte estaría la energía producida a través de placas o paneles fotovoltaicos, Cuba, los días de sol al año, es una proporción muy amplia y ahí hay un potencial muy grande. Quizás, yo creo, y además, creo que es el por el que se está apostando más fuertemente, es precisamente la producción de energía a través de lo que se llama la biomasa. En Cuba, hoy en día, esta forma de producción eléctrica dentro de la matriz que se produce a partir de energías renovables es la que cuenta con mayor proporción y aquí habría que diferenciar, hay dos partes, hay una que se produce, como bien has dicho, a partir del bagazo de la caña, es decir, de los restos de la caña de azúcar una vez molida y luego hay otra que se produce a través del marabú y del carbón vegetal que hace algunos meses oíamos la noticia de que este carbón de muy alta calidad se había exportado, he hecho la primera exportación a Estados Unidos, creo que de 40 toneladas. De hecho, tiene una gran calidad, el carbón producido a partir del marabú tiene una intensidad energética, o sea, una calidad muy buena y de hecho se exporta a Europa de hace varios años y también representa en alguna medida un potencial muy grande y que además es un sector en el que la inversión extranjera no solamente se está fomentando sino que además si se logran destrabar las trabas burocráticas que ya han sido de alguna manera criticadas desde las altas dirigencias del Estado, no hay que irse a ninguna persona crítica sino que ha sido reconocida y por lo tanto creo que existe esa voluntad y que se va a lograr, creo que es un sector en el que la inversión extranjera es una apuesta segura, quiero decir, Cuba a la medida que va a ir creciendo la electricidad es un servicio básico y fundamental en el que la inversión, la amortización de la inversión está asegurada y por lo tanto espero que esto se traduzca en inversiones bien sean extranjeras o a través de la propia estrategia nacional y que den sus frutos en los próximos años. Decíamos que en Cuba se producen, por ejemplo, paneles solares, hay varias instalaciones, varias fábricas de paneles solares, entrevistábamos el equipo de Cuba Información hace unos meses en La Habana al representante de una empresa vasca, UGAO, que precisamente está en uno de los consorcios con empresas cubanas para la instalación de paneles solares para el sector del ron, de la producción de ron, es decir, para la corporación Cuba-Ron, donde, por ejemplo, se han instalado 2.750 placas solares cuya producción de energía un 40% se consume dentro de las instalaciones, es decir, para la producción de ron, y el resto se suministra al, digamos, al sistema eléctrico nacional, ¿no? Bueno, en un esquema que podría ser, desde luego, pues, el camino hacia el futuro. Lázaro, buenas noches. Bueno, no cabe duda que esto es, estamos hablando de una inteligente estrategia política a la dirección de la revolución para avanzar ininterrumpidamente en el desarrollo, en el desarrollo del país donde, lógicamente, la energía tiene un papel decisivo. La utilización de paneles fotovoltaicos, la, como bien señalaste, la utilización de la biomasa en la producción de energía, todo esto, bueno, intentando con la vista puesta en la sustitución de importaciones de combustibles fósiles y buscando la independencia energética del país o la suficiencia energética del país que garantice la implementación y desarrollo de los diversos planes económicos, productivos que tienen lugar al calor del proceso de transformación y cambio que están contenidos en la política de los lineamientos, o sea, la actualización del modelo económico del país que está contenido en los lineamientos aprobados en el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba. Esto tiene que ver también con la el apoyo que ha recibido de la República Bolivariana de Venezuela y el interés mostrado por empresarios, tú has mencionado el caso de esta empresa vasca que está trabajando en Cuba, ha sido importante el ir diversificando las inversiones, o sea, las inversiones, el interés de las inversiones en este sector importante al margen de los estudios y perforaciones que se están haciendo en distintos puntos de la plataforma insular para buscar ese petróleo que se habla de que es importante que hay cuantiosas posibilidades en ello. Pero bueno, la estrategia del país es armonizar esa posibilidad de tener garantizado el suministro de petróleo con la utilización de estas energías de estos que no tenga que depender el país de los combustibles fósiles y yo creo que se está avanzando en la buena dirección y desde luego hay acompañamiento de empresas y hay inversiones para ir desarrollando esto y garantizar la autosuficiencia energética para el desarrollo del país. Me parece importante, bueno, aquí hay varios elementos, uno, el asunto de la prospección de petróleo es un tema sobre el que muchas veces hemos hablado, a veces quizá un poco enfáticamente y bueno, lo cierto es que los resultados a día de hoy son los que son, es decir, todavía no se ha encontrado la suficiente cantidad de petróleo digamos nuevo o nuevos yacimientos que puedan realmente cambiar los porcentajes y la dependencia exterior del petróleo que tiene Cuba. Ahí siguen algunos inversores extranjeros, es el caso de PDVSA de industrias de Vietnam de China de Rusia de otros países algunas que se han retirado porque sencillamente no han querido invertir más a riesgo pero esto es desde luego combinable es decir el realismo a corto plazo el realismo de querer buscar petróleo con una apuesta a futuro en los sectores de las energías limpias no solamente por una concepción filosófica de apoyo a estas energías que son al final el futuro de la humanidad sino porque Cuba es un país que tiene altísimas posibilidades tiene muchísimo sol por ejemplo tiene viento estamos hablando de que las instalaciones de Jibara de la industria de la energía eólica bueno pues están en pleno rendimiento pero por supuesto para todo esto hace falta inversión si por supuesto además bueno obviamente hay que combinar las dos estrategias las energías renovables son importantes primero porque son sostenibles también y son obviamente son mucho más beneficiosas para el mantenimiento de los ecosistemas que que las digamos los hidrocarburos ¿no? eso en primer lugar pero en segundo lugar también es una apuesta estratégica y segura para diversificar esa matriz estratégica por lo tanto creo que hay que avanzar ahí el problema es como hemos dicho la inversión para avanzar en esa línea hace falta en inversiones que Cuba ahora mismo no tiene ese capital suficiente como para invertir en las cantidades necesarias y por lo tanto hay bueno hay una serie de factores que el gobierno cubano está priorizando para que esa estrategia se materialice la del petróleo por supuesto creo que es una de las bazas que Cuba ojalá pudiera permitirse prescindir de ella pero en las condiciones económicas en las que está y de las que parte y teniendo en cuenta las necesidades a corto plazo que también son necesarias como las de largo plazo a resolver en caso de encontrarse pues sería una cuestión bastante importante y se sabe que hay petróleo es decir si no no habría un montón de empresas invirtiendo en su búsqueda por supuesto aquí hay también diferentes factores de bueno también el factor de suerte es otra cuestión no solo se trata de encontrar petróleo sino que ese petróleo esté en cantidades comercializables que sean rentables y por supuesto bueno también hay una cuestión que es el precio que es el precio del petróleo influye mucho en que fluyan las inversiones de las empresas extranjeras para iniciar esas búsquedas obviamente ningún capital extranjero va a invertir en algo si no va a obtener un beneficio eso está muy claro y que nadie se lleve engaño otra cosa es que hay una distribución entre que la empresa tenga un beneficio y otro el país y que esa distribución sea equitativa entonces desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que el petróleo a los precios a los que ha descendido por debajo los 50 dólares pues de alguna manera ha frenado esos flujos de inversión que sí que tuvieron bastante importancia pues en los años anteriores a la caída del precio anteriores al 2009 2010 sí que hubo y de hecho vimos como la propia empresa Repsol la española bueno hizo varias prospecciones que fueron fallidas y bueno había diferentes y de hecho siguen estando diferentes multinacionales del petróleo buscando en esa zona que se sabe que existe esperemos tener buenas noticias tanto en el desarrollo y en la diversificación de la matriz energética como en la búsqueda del petróleo que se sabe que se sabe